¿Qué es la operación de la zona central de México? ¿Qué es la operación de la zona central de México? Las características de la mano de obra mexicana no solamente es la calidad y la productividad, sino también todas aquellas ideas de mejora. En Denso México Planta Trilado tenemos un sistema muy consolidado de entrenamiento y capacitación para el personal. Dependiendo también del nivel de especialidad que se ocupe del personal que va a desarrollar las funciones, gradualmente hemos ido incorporando o nos hemos ido moviendo de este tipo de procesos manuales, semiautomáticos hasta líneas automáticas. Nuestros volúmenes de producción en este periodo han incrementado un promedio de seis veces con lo que inicialmente empezamos. Nos exportamos a distintos países y Denso siempre tiene la visión global de tener sus productos cerca de las necesidades de los clientes. Actualmente tenemos unos nuevos productos que están en etapa de prueba y prefabricación para poder consolidar nuestras operaciones, para poder implementar ideas de mejora y que en el día a día nuestros procesos, nuestros productos se vayan fortaleciendo y siendo más competitivos para poder ser más atractivos para nuestros clientes y también para poder ser más competitivos en el mundo. ¡Gracias!